¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Gran Cross Bueno chicos, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre este tema que está un tanto polémico en este momento Quisiera dar mi humilde opinión para todas esas personas que todavía tienen dudas sobre esto Y no saben realmente qué les conviene o qué es lo que realmente se viene Desde ya les digo que al final la decisión la tienen ustedes, así que bueno ¡PREPARA AL CUIDO! ¡Ara, ara! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Alguien amaneció muy facher hoy día! Bueno, primero lo primero, vamos a ver las unidades que son Ludo Margaret y pues el Kyoza que están en el debate No saben por quién tirar, así que bueno, vamos a ver simplemente qué tiene de bueno cada uno No vamos a hacer esto un análisis, obviamente esto no trata el video Tienen otros videos por ahí que pueden ir a chequear, así que pues nada A ver, Ludo Margaret todos sabemos que es un personaje bastante, bastante completo Realmente antes estaba bien y después de que la buffearon estuvo muchísimo, pero que muchísimo mejor Básicamente lo que más resalta este personaje y aumenta muchísimo su daño Es que cada vez que nosotros utilizamos una postura buffeamos Pues ella se va a aumentar más 8% de estéticas bases Ni mencionar que pues su segunda carta te quita de buffos y aparte se aumenta daño Su primera carta tampoco nos quita nada a poco y su ultimate pues ni hablar Que si la tiene 6 de 6, pues amigo es como que... Ya la hiciste Después Kyoza, pues Kyoza no hay mucho que decirles Es un personaje bastante decente de todos los videos que he visto Tanto el NKD y el Pozolero utilizando esta unidad A primera vista se ve que tuvieron problemas para buscarle un equipo bueno a Kyoza Por así decirlo En cambio Ludo Margaret pues tiene bastantes opciones con su pasiva O sea, no se queda centrado en un solo equipo En cambio Kyoza, pues no sé Yo creo que es una unidad que deja mucho, pero que mucho que desear No es una unidad mala Pero yo creo que de por lejos en este momento no se compara a Ludo Margaret Tenemos de que básicamente en su pasiva nos dice que cada vez que un aliado de raza demoníaca Usa una sola habilidad y no causa daño crítico Oblige daño adicional equivalente al 40% del HP máximo aumentado al enemigo Es como que no está mal, pero tampoco tan bien O sea, hace un daño decente Tipo, se supone que este iba a ser el full counter del Van Purgatorio Y si no tienes sus skins maxiadas Tipo, siempre se te va a quedar el Van Purgatorio un pixel En este momento medio mundo tiene a su Van Purgatorio super maxiado en tema de la skin Así que tipo, creo que es un personaje que necesita un poco más de amor o de odio Como para poder hacer algo relativamente significante en el PVP Y mencionar que sus habilidades también están bien, pero no es nada del otro mundo Y su ultimate tampoco Quiero aclarar que más adelante puede ser, en mi humilde opinión Que metan un personaje que complementen a Kyoza o al revés Así como pasó con Arturo, puede ser que pase lo mismo con Kyoza Entonces esa es mi humilde opinión en el tema de Ludo Margaret y Kyoza Ludo Margaret pues es como un personaje asegurado de que sí o sí les va a servir En PVP Destroza, eso nadie tiene duda Es un personaje bastante, bastante completa Por no decir que está bastante, bastante rota En cambio, Kyoza que en este momento siento que todavía le falta algo No está mal, pero tampoco bien Está por ahí Es un personaje que fue hecho para los de la raza demonio Pero aún así es como que... Es como un Celdris No tanto, no tanto a ese nivel Yo soy partidario de que Celdris también nos dejó medio XD cuando salió Y Kyoza es como... Está ese de Celdris, pero no, no tanto Y bueno, en el tema de Banner, como podemos ver acá El Banner de Ludo Margaret está bastante bueno Bastante, bastante bueno Tenemos al Demon Patitas Tenemos al Celdris, el que le eché palo hace rato Tenemos al Ludociel, Tarmier y Sariel Y aparte también tenemos al Viejo Sabroso Y en fin, muchos personajes que son bastante buenos Que si los tienes, nunca está de más que te saques algunas dupes En cambio, el Banner de Cusack Pues también tenemos al dúo dinámico de hermanos Y después tenemos al famoso Goder Verde A ver, en este momento yo quisiera aclarar Que si tú estás tentado por tirar por Cusack Simplemente por Goder Verde Hermano, yo digo que te detengas No lo hagas por esa razón ¿Por qué? Porque Halloween está a la vuelta de la esquina Así que está mucho más que seguro Que Goder Verde salga en el Banner de Halloween Que se viene muy, pero que muy pronto Que es el 31 de Octubre Así que si tienes paciencia Y no estás desesperado por conseguir el Goder Verde Y eres P2P Lo mejor sería pues que Te arras las gemitas hasta que salga Goder Verde O igual puedes tirarla de respeto Y con suerte te salga O igual como siempre nos van a estar regalando Los tickets gratis Ok, algo diferente también que tiene este Banner Con este Banner Es que aquí nos van a regalar un Dupe extra O sea, del Cusack Si logramos conseguir al mismo Cusack Entonces, este es también como un Banner especial No se sabe si más adelante nos den un Banner similar Así que esto es como que un Ofertón, entre comillas Así que pues, X Igual como podemos ver El Banner de Ludo Margare está más jugoso Que el de Cusack Por mucho En conclusión Yo personalmente voy a tirar por Ludo Margare Todo lo que tengo Necesito sí o sí al Patitas Necesito también al Celdris Ni mencionar al Bijo Sabroso Igual me vendría bastante bien Y no lo tengo todavía Y Ludo Ciel Que puede ser que más adelante reviva Quien sabe Todos estos ángeles van bastante, bastante bien También el destrozo en PvP Tienes la última y mínimo 4 de 6 Así que pues Barras, barras Y ya pues Si tú eres más de PvP con demonios Puedes arriesgarte por este personaje Como dije más adelante Puede ser que reviva Igual con si le toca un Gober verde O Dupe es el Patitas Y su hermano Así que pues eso En conclusión Resume, resumidísimo ¿Quieres ir por lo seguro? Vete por Ludo Margare Es un personaje bastante bueno Bastante completo Te quieres arriesgar De por Qsack Así que pues eso Y bueno Recuerden que esta es mi humilde opinión Al final ustedes hagan lo que se les pegue la gana Vayan por lo que ustedes quieran Disfruten el juego como ustedes deseen Recuerden que siempre deben esperar A que otros youtubers Prueben la unidad Les de su opinión Y si vean que realmente rentan Por ahora Estas son las opiniones que tenemos De estas unidades Así que pues Déjenme en los comentarios A ver qué opinan sobre esto Por qué tirarían por Qsack O por qué tirarían por Ludo Margare Ahora sí, sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Música 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 Música